Hola, te doy la bienvenida a este nuevo curso donde vamos a crear una página web sin saber programar. Simplemente nos vamos a ayudar de ChatGPT para realizarle las peticiones y que nos aclare nuestras dudas. Vamos a usar el repositorio de GitHub donde tendrás disponible todo el código usado durante este curso y entre ellos el ejercicio final. Y vamos a lograr construir una web parecida a esta, una web adaptable como puedes ver aquí, que al cambiar de tamaño cambia incluso el formato. Y esta web totalmente operativa como una plantilla que podrás reutilizar y cambiar según tus necesidades. Y como vemos aquí, con un menú de opciones, incluso con un menú de contacto. Todo de manera sencilla, paso a paso, con la que podrás reutilizar salpones de la actividad. Todo de manera sencilla, paso a paso, y ha nuestro alambint. Tiene una bomba deaal, se te llevará todo el precio que da la estructura.